Dámelo todo negro Y lo voy a jugar ¡Un fuerte aplauso! ¿Hay algo con quien? ¿Con la chiquita que tienes al lado? No, no Etimología Y chuparte las entrañas La piel, el sueño, el destino Tu miembro como una puta Y fingir como una fulana El orgasmo más in de mi vida Indigno, indiferente, infiel, incompleto Mientras soñaba Ya sé que estoy piantado Piantado, piantado Yo miro de los aires Respentido de un gorrión Y a vos que vi tan triste Vení volar sentir El loco vertín Que tengo para vos ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es bien Lo voy a pedir a esos dos chicos que han venido y que han esperado solo para este momento. Venga, adelante. Ya que habéis escrito vosotros. Tira. Os lo podéis quedar. Y que por eso las palabras son sagradas para nosotros. Y si tú existieras, querido amante, estoy segura que sabrías estar en silencio y comprender las pequeñas cosas que nunca se dicen, pero están siempre presentes. Y te sorprenderías de ello y sabrías que fantasía más tonta, ser tú mismo y ser otro cada día follarme de mil formas distintas y la misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!